Te doy la bienvenida a Refugio Angelical, un lugar creado para la paz, el amor y el crecimiento personal y espiritual. Te presento a... Hola milagreros, mi nombre es Cristian Valencia y hoy vengo a presentarte a la Abuela Tortúa. Y es que la Abuela Tortuga la podemos encontrar dentro de las razas galácticas de los reptilenos y aunque esta raza genera mucha controversia porque se cree que todos son malvados, no es así. Es como en el planeta Tierra, en todas las razas de los seres, de las estrellas, pues existe esa polaridad. Entonces, la Abuela Tortuga es una energía sumamente amorosa y es que se cuenta, se dice que el ADN del ser humano, por muy loco que parezca, tiene la información de seis razas galácticas que en el planeta Tierra conocemos como animales. Entre ellas está, pues este, aquí tengo, quería, lo subrayé, dice que son las seis razas cósmicas que incluyen a la ballena madre, la madre canina, la madre quina, la madre fenina, la madre ave y, en particular, a la Abuela Tortuga. Y esto es muy curioso porque todas ellas se hacen, esas energías amorosas y de luz se hacen llamar madre, a diferencia de la Abuela Tortuga, porque la Abuela Tortuga justamente es como el arquetipo o lo que nosotros conocemos en el planeta Tierra, pues de una abuela, ¿no? Porque las abuelas son puro amor, son sabiduría, son los años vividos, son calma, son tranquilidad y justo eso es parte de lo que la Abuela Tortuga viene a entregarnos con su magia y con su luz. Es un ser dimensional, lleno de mucha luz, ella se hace presente como una tortuga inmensa, de esas que conocemos, creo que son caguamas, de esas que vemos normalmente en el mar que son cafés con blanco muy grandes. Yo tuve el privilegio de contactar con ella, de conocerla a través de una terapia de sanación con los hermanos cetáceos, donde ella se manifestó y hacía un nido o cavaba dentro de la arena a modo de, de entra y justo como cuando ellas ponen sus huevos, ¿no? Preparan la arena, se meten y empiezan a construir ese espacio de transformación, de gestación, de amor. Y eso es a lo que ella viene, viene a nosotros ayudarnos a quitar esa piel muerta, esas cargas, esas heridas de antaño que venimos cargando, esos programas limitantes, todas nuestras tristezas, todo aquello que ya no nos resulta adecuado para esta parte y esta etapa de nuestra vida que nos causa tanto dolor, es como aquella águila cuando sube a la montaña y empieza a quitarse el pico, las cargas, es ese proceso de transformación al que viene a invitarnos la abuela tortuga. Entre muchas de sus enseñanzas está, pues libérate, ¿no? Libérate de todo lo que ya no aporte ni traiga cosas positivas a tu vida, sean personas, situaciones, todo aquello que te limita y que genera una carga o un peso sobre ti. Ella también viene a invitarnos a amar todo, porque recuerda que el todo eres tú y tú eres parte del todo. Y con esa enseñanza es que te vuelves más amoroso, no solo con los que te rodean, sino contigo mismo, pretendiendo tener más compasión, más tolerancia, ser más empático contigo y con las personas de tu alrededor. También nos invita a liberarnos junto con todas esas cargas, el resentimiento, liberar el resentimiento, las tristezas, todas esas emociones y sentimientos que nos limitan. No solamente en el plano físico, ¿no? El trabajo que ya no te funciona, sino ir más allá, en tus emociones, aquello que te ocultas incluso a ti mismo, que ya no toleras, que ya no estás dispuesto a soportar, sincerarte contigo mismo, hacerlo presente y liberarlo, para que vivas de una manera más ligera, más plena, más consciente. También nos invita a contemplar la paciencia ante la vida, ante nuestros procesos, ante nosotros mismos. Y es que la paciencia, pues está como muy relacionada con esa forma que tienen las tortugas de caminar, ¿no? Van muy despacio, a cada paso presente, y eso es a lo que nos invita a estar saboreando y disfrutando la vida, paso a paso, como se va desenvolviendo, en calma, porque cada paso a pasito, a veces tú crees que no haces nada, que no llegas, pero cada paso te impulsa hacia adelante y tarde o temprano vas a ver realizado o vas a estar alcanzando esa meta que te propones. Pero ella nos invita a eso, a tener, a tenernos paciencia, a encarnar la paciencia, y no esa paciencia de lentitud, sino esa paciencia amorosa de permitirte y de estar presente, de disfrutar y de exprimir y saborear la vida. También nos viene a enseñar lo que es la contemplación, el contemplar tu vida como es y los cambios que quisieras, pero también contemplar los paisajes hermosos que te regala la Madre Tierra cada día, el regalarte, contemplar sin juicio a tus seres más amados o a aquellos grandes maestros, que es lo que te vienen a enseñar, no solamente desde el dolor o de qué gordo me cae, sino yo comprendo hoy que antes de encarnarnos sentamos en algún lugar del universo a planificar lo que tú me ibas a enseñar y que te ibas a portar tan gachamente conmigo, o de esta manera tan cruel, o me ibas a hacer estas cosas para que yo aprendiera de esa manera. Imagínate cuánto amor debió haber existido en esa persona como para venir en el plano físico a ser tu verdugo, tu victimario, ese gran maestro, eso también viene a enseñarnos y nos invita. Y sobre todo, pues qué más nos dan las abuelas que es la sabiduría que le dan los años, la experiencia, la misma vida, imagina cuánta sabiduría puede traer la abuela tortuga si está en el universo desde que éste empezó su creación. Entonces imagina, si tú deseas contactar y conocer la vasta información de la existencia del universo, de cualquier tema en especial, puedes pedirle a la abuela tortuga que te ayude a llegar a esa información que te ponga los caminos, las personas, para que pueda llegar a ti esa sabiduría y ese conocimiento que estás buscando y que necesitas. Así que esto es parte de las enseñanzas que nos viene a dar la abuela tortuga. Y también otra muy particular, porque yo tengo una tortuga en casa, hay una tortuga que tenemos aquí, y ella tiene su proceso de hibernación, ¿no? Y cómo es maravilloso este proceso, porque por cuántos meses ellas permanecen dormidas, estáticas, como si se detuviera la vida para ellas, pero su cuerpo sigue con sus funciones de tal manera que las mantiene con vidas hasta el siguiente proceso, hasta el siguiente paso donde vuelven a la vida o vuelven a experimentar del mundo. Y también eso es una gran enseñanza que nos viene a hacer, aunque nosotros tal vez no hibernemos por meses, pero hay ciclos en la vida que son así, ¿no? Hay veces que estamos muy productivos, que tenemos muchas ideas, que nos sentimos con mucha energía y nos sentimos maravillosos, pero cuando viene el tiempo de que, como la sequía, como que no tenemos tanta inspiración, nos sentimos cansados, también hay que abrazar, porque es parte de nuestra ciclicidad como seres humanos y es parte de las enseñanzas que nos trae esta maravillosa abuela, incluyendo la de ir liberando viejas memorias o patrones, no solamente con razas galácticas, ¿no? De que si estos son oscuros, que si estos vienen a hacer el control mundial, sino incluso en el mismo planeta Tierra, porque cuántas ideas erróneas no tenemos de ciertos, que si los de raza oscura son de tal o cual manera, e ir limpiando todas esas programaciones y esas formas tontas de pensar y de etiquetar a las personas. También esa es parte de la magia que ella nos viene a enseñar. Así que no existe nada más amoroso que la guía, la sabiduría de la abuela tortuga que el día de hoy llega para nosotros. Y si a ti te está tocando escuchar este video, pues date unos minutos de reflexionar para ti que representa una tortuga, que es para ti en su lado positivo y hermoso y sabio que viene a enseñarte e integrar contigo el día de hoy. Y vamos a ver si podemos contactar con esta amorosa energía de la abuela tortuga. Inmediatamente se hace presente, arrastrando o caminando con su paso lento, pero siempre dejando paso, siempre dejando el rastro sobre la arena donde se va desplazando. Y así dice, yo te invito el día de hoy a ser y dejar aquel rastro amoroso sobre las personas, los lugares, las palabras que salen y emanan de ti. Sea aquel ser amoroso que va dejando la mejor, el mejor rastro, la mejor huella, lo mejor de ti, con cada persona con que te encuentras, en tu transitar, para que el día de mañana que puedas detenerte unos instantes a voltear y ver el camino recorrido. Sea algo maravilloso lo que puedas contemplar, flores que has dejado en tu caminar, luz, amor. Hoy te invito a que te tomes el tiempo de darte cuenta que clase de huellas estás dejando en tu transitar en este planeta tierra, en tu camino y con los tuyos. Y si te gusta lo que ves, sigue dando el paso firme y fuerte hacia adelante. Y sin embargo y por el contrario, te causa dolor, tristeza, angustia, y a darte cuenta de lo que tu caminar y tu huella está dejando. Transformalo, modifícalo, púlete. Sé tu más grande versión y deja huellas maravillosas por cada camino por el que transites. Gracias, Abuela Tortuga, por tu mensaje, por tu enseñanza, por tu amor, por tu sabiduría. Así que espero que este video te haya gustado. Espero que te permitas conectar con la energía y la sabiduría de la Abuela Tortuga. Ten un hermoso día y por favor, nunca dejes de soñar. Gracias, Abuela Tortuga.